Después de la gran celebración por el grito de independencia en Valle de Chalco, Protección Civil del Municipio reportó un saldo blanco. Durante este evento, elementos de seguridad pública, de protección civil, bomberos y paramédicos resguardaron el lugar en caso de algún accidente, realizando un trabajo impecable pues no se reportó ninguna complicación. A pesar de la gran cantidad de gente que acudió al Palacio Municipal a celebrar, todo fue con seguridad y responsabilidad. Reporto para Canal 6, Cecilia González. ¡Gracias!